Queremos el señor General Palomino, como director de la Policía y yo, como Ministro de Defensa, dar cuenta al país sobre el informe final de investigación del accidente del helicóptero UH-60 de fabricación norteamericana, informe producido el día de antier, o por lo menos comunicado a nosotros el día de antier, hecho hace una semana, por los investigadores de la compañía fabricante. La versión completa del informe de investigación es propiedad de la compañía Sikorsky, de manera que quien quiera conocerlo puede acceder a Sikorsky Colombia o Sikorsky Estados Unidos y hacer la solicitud de acceder a la totalidad del texto. Las conclusiones que se han conocido sobre el accidente del helicóptero Black Hawk PNC-0608 de la Policía Nacional, donde fallecieron 17 miembros de la Policía Nacional, los capitanes John Ardenson Palacio Uvaque y Hernando Guzmán Ovalle, los subintendentes, patrulleros e intendentes, René Alfonso Cruz, Alberto Cristian Góngora, José Benjamín Narváez, Diego Fernando Gualdrón, Sergio Alejandro Cano, Feder Andrés Correa, Iván Albeiro Díaz, Enrique Escobar, Fabián Montaña, Jesús Antonio Polo, Wilson Reyes, Camilo Ortiz, y Anderson Hernández Rodríguez, y el subintendente Edgar Andrés Báez. Esos héroes de la patria murieron en ese accidente, cumpliendo con el deber sagrado de dar seguridad a los colombianos, en medio de la operación Agamenón en Urabá. Sobrevivió el patrullero Juan Carlos Mesa, con quemaduras severas, y que se recupera afortunadamente, en términos satisfactorios, en el hospital en Bogotá. Quiero hoy entonces recordar a esos héroes de la patria, a quienes se les han otorgado todos los honores, tanto los ascensos póstumos, como las indemnizaciones y prestaciones a sus familias. La primera conclusión que quiero comunicar es sobre el mantenimiento de la aeronave. El informe dice, la aeronave había acumulado un total de 858.6 horas antes del evento del accidente. La revisión de los archivos históricos de la aeronave, el libro de anotaciones de la aeronave, llamado Libro Verde, y los registros de motores suministrados, indican que el helicóptero se mantenía correctamente. Y luego, quiero compartir con ustedes las conclusiones. Primera, no se encontraron anomalías materiales preexistentes durante la investigación de los restos recuperados. Dos, no se observó evidencia de daño por combate durante la investigación de los restos recuperados. Repito, no se observó evidencia de daño por combate durante la investigación de los restos recuperados. Tres, múltiples fracturas de las palas del rotor principal y rotor de cola concuerdan con el impacto con los árboles mientras giraba. El daño a las palas del rotor principal indican que una potencia sustancial estaba siendo transmitida en el momento del impacto. Y cuarto, el daño causado al tren de transmisión es consistente con la potencia transmitida en el momento del impacto. Esta es la lectura literal de las conclusiones. Por lo tanto, la conclusión a la que llega tanto el ministerio como la policía es que se confirma nuestra hipótesis de un accidente. De un accidente relacionado con el mal tiempo que también esa causa es citada en el informe. La pericia de nuestros pilotos no está en cuestión. Es un caso fortuito de la combinación del celo de llevar adelante una misión importante como es la operación Agamenón contra una organización criminal altamente peligrosa con el mal tiempo que usualmente reina en la zona y que de manera fortuita ha hecho que perdamos a estos 17 héroes que tengamos un sobreviviente que afortunadamente se está recuperando bien de sus quemaduras y la pérdida de equipo de guerra muy valioso. Yo quiero hoy con tranquilidad reiterar la buena fe con la cual el gobierno ha manejado esta investigación. y también recordar cómo hubo señalamientos irresponsables que hicieron daño a las familias de estos héroes que hicieron daño a las familias del sobreviviente herido por hacer especulaciones que señalaban de mentiroso al gobierno que señalaban de estar escondiendo hechos que realmente hoy se comprueba por la investigación del fabricante que fueron fortuitos. Yo espero que todos aquellos que al especular hicieron ese daño tanto en las columnas de opinión como desde las curules del Congreso puedan rectificar y llevar a estas familias más tranquilidad que odio o preocupación. Para el futuro este accidente como el del avión caza de la Fuerza Aérea Colombiana nos debe dejar la enseñanza de que nuestros protocolos en materia meteorológica deben ser aún más estrictos y que nuestro sistema de información meteorológica debe ser aún más perfecto para poder garantizar mejor la seguridad de los colombianos que reciben la acción de la Fuerza Pública pero también la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Entonces, General Palomino, si usted quiere agregar alguna cosa, por favor. quiero en esta oportunidad reiterar la expresión de inmensa gratitud a nuestro Presidente de la República, al Señor Ministro de la Defensa Nacional y a todos los integrantes de esta gran familia de la Policía Nacional no solamente por haber dado siempre la credibilidad y la confianza especialmente en haber abrazado solidariamente a la Policía Nacional en estos momentos de inmenso dolor cuando perdimos infortunadamente la vida de 17 miembros héroes de la patria. Esto que nos ha ocurrido reafirma una vez más el espíritu de transparencia, el espíritu de profesionalismo, el espíritu de credibilidad y confianza que siempre esta Policía Nacional de Colombia tiene que significar para los colombianos y para el mundo. Hemos tenido una verdadera tragedia en la lucha que corresponde no solamente al propósito del gobierno sino al compromiso que como nación tenemos ante el mundo de combatir a estas estructuras de crimen organizado cuyo accionar ha estado especial y particularmente dirigido al narcotráfico. También quiero decir que esas familias de estos héroes han tenido la comprensión para con nosotros en esta tragedia. También ellas han recibido nuestro abrazo solidario y a ellas seguirán estando orientados nuestros esfuerzos de solidaridad no solamente en los ascensos sino el acompañamiento para que sus viudas sus huérfanos puedan seguir de la mano de la policía avanzando en su proyecto de vida. Quiero le afirmar una vez más que lo he dicho desde un comienzo no solamente por las apreciaciones que la experiencia de 38 años en mi caso nos ha permitido en estas operaciones sino que fundamentado en la expectricia de orden técnico científico y jamás cuestionada de la de medicina legal nos hacían indicar que allí había ocurrido un accidente hoy corroborado no solamente por Sikorsky la empresa fabricante de las aeronaves sino también por la General Electric fabricante de las turbinas y también lo que nuestros hombres en esa operación pudieron haber apreciado allí jamás ocurrió un ataque externo a nuestras unidades pero al mismo tiempo en que le afirmamos esa gratitud por el respaldo del gobierno nacional le queremos le afirmar a nuestro presidente a usted señor ministro y a todos los colombianos que el compromiso de esta policía nacional de seguir combatiendo con honor con valor con dignidad y transparencia todas las expresiones del delito siguen incambiables de hecho que la operación Agamenón ha continuado con muchas operaciones contra el narcotráfico contra estructuras de crimen organizado contra la delincuencia común sin ninguna vacilación con el firme propósito y el convencimiento claro que con nuestro esfuerzo estamos contribuyendo a la consolidación de un mejor país un país en paz un país en seguridad y un país en prosperidad y equidad para todos muchas gracias vamos si quieren entonces a un par de preguntas antes de salir a Bucaramanga el señor me hizo pregunta RSN hola dos bueno con este precedente y sabiendo las dificultades que se enfrentan entonces cuando se va a desarrollar una operación en caliente como la que se hizo que va a cambiar entonces en el desarrollo de nuevas operaciones es decir como se van a tomar esas determinaciones para entrar a una zona cada vez la segunda ministro la segunda por favor es la situación por lo que ocurrió ayer en la base bueno pero entonces la segunda dejémosla para el final vamos sobre el sobre el helicóptero yo creo que de los dos accidentes que hemos tenido desde junio el del avión casa de Airbus y el del helicóptero UH-60 de Sikorsky debemos afinar aún más nuestras previsiones en materia meteorológica sobre todo cuando se trabaja en operaciones geográficamente distintas y orográficamente difíciles esos protocolos ya la fuerza aérea los ha integrado a sus nuevos procedimientos y ya la policía desde su sección de aeronavegación ha tenido también nuevos cuidados en los procedimientos y en las instrucciones a los pilotos e igualmente hemos hecho un esfuerzo para que el gran conocimiento meteorológico que tienen las fuerzas hoy cuya sede está aquí en el ministerio pueda ser usado con mayor detalle por todos los pilotos de nuestras fuerzas la naturaleza y en más en tiempos de cambio climático donde realmente los cambios de clima en ciertas zonas del país especialmente selváticas se producen en segundos ni siquiera en minutos hay que tener una información meteorológica bien afinada para informar a nuestros pilotos de manera que esa es la digamos la enseñanza de estos trágicos y dolorosos accidentes vamos a otra pregunta sobre el helicóptero y termino con unos comentarios sobre lo de La Habana si les parece ¿Una otra pregunta sobre el caso del helicóptero? bueno entonces sobre La Habana ¿Señor? ¿Se ha que hablar de otros que no? No, de otros no voy a hablar de La Habana De La Habana entonces le pregunto desde su posición como ministro de la defensa que está al frente de las tropas por supuesto del ejército y las fuerzas militares ¿Qué opina o cómo se percibe lo que han dicho desde el Centro Democrático que se quiere meter a los policías y también a las fuerzas militares dentro del mismo mecanismo con las partes poniéndolos digamos en condiciones y solo quería hacerle una segunda pregunta de las conclusiones en Caracas y si es posible hacer una reapertura de la frontera en un corto tiempo más corto de lo que se plantea entonces sobre Paz y Caracas empecemos por Caracas la reunión ayer tuvo un ambiente bastante tranquilo cordial se reiteraron los puntos que de uno y otro lado se han venido conversando poniendo sobre el tapete de nuestro lado la canciller nuestras preocupaciones en materia humanitaria y derechos humanos de mi lado la necesidad de mantener los mecanismos de trabajo bilateral para seguridad en la frontera con las fuerzas también de Venezuela se discutió sobre los temas cambiarios y la inmensa diferencia que hay entre nuestros modelos económicos en esa materia de tasa de cambio nosotros con plena libertad y Venezuela con plena intervención en su tasa de cambio igualmente sobre los temas específicos de contrabando especialmente de bienes y de gasolina para encontrar allí fórmulas se avanzó en la propuesta de fórmulas que vamos a seguir trabajando pero lo más importante es que se acordó para el próximo martes 29 una reunión en Santa Marta donde tendré el gusto de recibir al señor ministro de defensa de Venezuela general padrino y a sus colegas de ministerio responsables de las distintas fuerzas que tienen que ver con estos asuntos de frontera le hace lucha contra el crimen organizado específicamente en narcotráfico lucha contra el contrabando lucha contra la minería criminal y la realmente retoma de los pasos irregulares por parte de las fuerzas de los dos países esa reunión me parece que tiene como objetivo poner a funcionar esa gran variedad de mecanismos que Venezuela y Colombia han acordado durante tantos años y sobre paz a mí me parece que la noticia de ayer es tal vez una de las más importantes si no la más para Colombia de lo que va a corrido de este ciclo porque si nos ponemos en la perspectiva de hace tres años cuando yo empecé como miembro del equipo negociador ese día de ayer donde pudiera anunciarse conjuntamente por el presidente Santos y por las FARC que hemos llegado a un acuerdo sobre justicia se veía prácticamente imposible las FARC negaban su capacidad de someterse a la justicia colombiana no tenían claro su decisión de desarmarse no tenían por supuesto ninguna posibilidad de aceptar fechas para el desarme o para el final de las negociaciones y que tenemos hoy después de La Habana un sistema de justicia claro robusto que garantiza la no impunidad que se va a aplicar tanto a la guerrilla como a los agentes del Estado y otros agentes que hayan participado en el conflicto y que al mismo tiempo garantiza justicia y seguridad jurídica nacional e internacional hacia el futuro tenemos una fecha en la cual terminarán las negociaciones fecha máxima en marzo del 2016 y tenemos una fecha o un cronograma de desarme 60 días después de la firma de los acuerdos eso que quiere decir que hoy la negociación sobre el cese al fuego bilateral y definitivo entra en su fase final porque no hay otros asuntos de ese mismo tamaño que estén sobre la mesa sobre los otros asuntos distintos al cese al fuego bilateral están los detalles que son importantes que hay que negociarlos con todas sus comas adjetivos etcétera pero que se derivan de unos acuerdos políticos gruesos ya hechos luego la negociación sobre el cese adquiere la mayor importancia y le da este acuerdo de ayer un nuevo impulso político para que lleguemos al final de esa negociación inclusive antes ojalá de los términos acordados de marzo entre el presidente y las FARC el sistema judicial excepcional se aplicará como digo a guerrilleros agentes del estado y otros participantes en el conflicto pero con diferencias recordemos que el sistema de la justicia transicional se ha creado para que las FARC desaparezcan como organización militar y puedan hacer el tránsito a la política y que para las fuerzas públicas la justicia transicional se ha inventado para fortalecerla en el futuro para que nuestra fuerza pública sea aún más fuerte en el postconflicto luego habrá diferencias por ejemplo y estos no son taxativas habrá muchas más la posibilidad de ingresar a la justicia transicional de manera colectiva es solamente para las FARC la manera como ingresarán los miembros de la fuerza pública al sistema será con base en su responsabilidad individual segundo ejemplo aún aquellos miembros de la fuerza pública que no quieran reconocer responsabilidad porque se creen inocentes y que tienen o sentencia o procesos abiertos de investigación pueden pedir que su caso vaya a la justicia transicional a ser mirado y que la justicia transicional decida si hay allí responsabilidad o no de esa persona que dice no ser responsable si la justicia transicional encuentra que sí es responsable habrá penas pero penas diferenciadoras si encuentra que no es responsable pues simplemente ordenará su libertad eso permite revisar casos emblemáticos o no recordemos que hay mil miembros de la fuerza pública ya condenados y son de todos los grados soldados y policías más soldados que policías allí hay un potencial de revisión importante que yo espero que traiga alivio no sólo a esas personas sino también a sus familias y termino diciéndoles no ha tomado por sorpresa este acuerdo a la fuerza pública cuando yo llegué hace tres meses llevaban ya año y medio trabajando en ese tema y en estos tres meses nos hemos dedicado juiciosamente con un equipo jurídico de las mejores calidades a mirar cada uno de los aspectos a recomendar decisiones a la comisión de juristas a la mesa a los negociadores el producto que vimos ayer es plenamente satisfactorio para la fuerza pública así se lo han manifestado no sólo a este ministro sino al presidente y a los negociadores muchas gracias a todos aquí